Zúriga 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 Oh 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 Porque hoy es el día de hoy que escribí en el video. Pero no hay que escribí en el video. En el video. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. ¿Puedo decirlo así? ¿No? ¿Verdad mucho tiempo? ¿C Stewart? ¿拿 Creo que es el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encuentemente en la palabra, ¿por qué? ¿Por qué? Empezamos a hacer algo real real. Si empezamos a hacer una modelo y desviado a hacer工作 2 años después de la película El más grande ¿Puedo hacer un poco más? ¿Puedo hacer un poco más? ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo he llegado por 2 años Me encantó Me encantó Me encantó Pero no me pareció Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó En el tiempo No tiene que hablar con la sanidad Me encantó Me encantó No sé Me encantó Me encantó Me encantó Me نcut Me encantó Me encantó No sé si no sé si no sé si es algo que sea. No sé si no sé si es algo que sea, quiero decirte que sea algo que sea. Yo creo que... No sé si... Yo soy Thai. Seguimos 100% de las personas que hay gente con gente. Quiero hacer un recuerdo, ¿sabe? Yo digo que yo me heo, que yo me heo con el chino con mi padre y me heo No me heo, no me heo. Así es todo entonces, ¿verdad? ¡Vale, vean y vamos a verlo. ¡Vale, me heo! ¿Qué es lo que es lo que hago? ¿Puedo saber? ¿Te quiso que es lo que es lo que significa, no es lo que es? ¿Puedo saber? ahora así es como si no ha visto en fronte ой voz a chaque istidá asíодina yo 체 rage por favor pase lo semestre Acá la suerte en el tema de mi vida. Me gustaría que me gustaría ser algo. Pero no me lo sé. ¿Vale? 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 Es verdad que es verdad. ¡Vale! ¡Vale! Me parece que te voy a relojado. ¡Vale! ¡Vale! Si te voy a relojado, entonces... ¡Vale! 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 Creo que podría encontrarse la monofuera en un momento. El plan de hacer un de brand server. Es actúe de un plan simplemente hace un y medio durante un año. Vamos hacer el ciclo de la carna. Me cuida en cuando me cuida el plan de hacer un brand. Le mato no tiene impact. Hay que tener que el suplante. ¿Qué le dice? No me gusta. Y me gusta. No me gusta. Me gusta. Hemos un banco. Me gusta. Hemos un banco. Un banco. Un banco. Un banco. Tenemos un banco. Hemos un banco. Un banco. Pero ahora no pienso. ¿Tiene un banco? ¿No hay un banco? ¿Qué te gusta de mi trabajo? No hay. ¿No hay? No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Pero me siento. Gracias por ti. Y me siento. Y me siento. ¿Puedo estar en el sitio? ¡Ey! ¡Señor! ¡A ver! ¡¿Qué! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ay, ¡oh! ¡Pero! Gracias por... ¡Suport me! ¿Vale, ¿verdad? No sé si te cuesta un año? ¡No sé! No sé, no sé. ¿Vale? ¿Vale, cuando te vas a ver. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Me parece muy bien. Me encantó. ¿Vale? Me lo intento decir. ¿Packy live? No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Me conocenще. ¿Pack вопрос? ¿Packy? ¿Pack? 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 No te잖아. ¿Pack n dimispractor? ¿Pack? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el video? 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 ¿Cuál es el video en este video? No. 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 El video en la FFIRST. Mere según el fIIRST. Más redes sociales. Quíen todos los que saben. No. No. Lo que es muy bien. Lo que sonas de la FIIRST. Muy bien. Muy bien. ¿No cambió la porto de reclamación? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.